o la creación amigos saluda a todos aquellos que también el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error pero x 873 712 cuando queremos actualizar windows 10 o windows update ok este error aparece allí en windows update bueno es muy fácil y sencillo solucionar este error bueno algunas personas le va a servir a otras no por eso yo siempre digo en los vídeos que son posibles soluciones es decir no no es 100% seguro ok de que te vaya a servir bueno lo que vamos a hacer es ir a la descripción este primero vamos a desactivar o preferiblemente desinstalar nuestro antivirus ok para empezar a hacer estas paso que les voy a explicar bueno vamos a la descripción del vídeo ok la descripción del vídeo está la parte de abajo le damos una opción que dice mostrar más y allí van a aparecer una serie de comandos el primer coma lo primero que vamos a hacer es luego de saber dónde está la descripción del vídeo vamos acá inicio escribimos la palabra cmd ok cmd y luego en la parte de arriba nos va a aparecer esta opción que dice cmd lo que vamos a hacer es darle el pie derecho y le vamos a ejecutar como administrador en el caso de windows 8 windows 10 yo lo estoy haciendo acá con windows 7 ya que mi computadora por ahora no tiene una memoria ram este de buenas condiciones para atender windows 10 entonces yo lo voy a aplicar por medio de ello entonces este entramos a cmd como le damos clic derecho acá luego de inicio y nos va a aparecer una opción que dice administrador entre paréntesis y nos va a aparecer luego de ello esta opción que dice o esta ventana que si deseamos permitir que el programa realice los cambios en el equipo entonces nosotros le vamos a dar que sí luego de ello nos va a aparecer una ventana en negro como lo que estamos viendo en este momento y vamos a proceder a colocar unos comandos el primer comando es el siguiente este que está acá el primer comando lo copiamos luego vamos a la parte de arriba le damos y derecho le vamos a dar en editar y le vamos a dar en pegar luego de ello le vamos a dar en enter cuando le demos en enter creo que esté allí va a durar unos minutos para hacer efectos sobre la computadora y luego procedemos a colocar un segundo comando que es este que está acá hacemos lo mismo copiamos lo pegamos acá la parte le damos el derecho a editar pegar le damos enter y va a durar otro tiempo más ok esto puede durar varios minutos así que deben tener un poco de paciencia y por último vamos a ejecutar este comando que se llama sfc barra espaciadora scan now hacemos lo mismo vamos a editar pegar le damos enter y este duraría otros minutos más ya que ahí revisaría todos archivos todos los archivos carpetas que pueden ser que estén dando este error entonces este aquellos archivos carpetas que estén un poco corruptos o dañados este comando lo va a intentar de arreglar o reparar